Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es Christian Nodal y Belinda rompen su compromiso. Así es, mis estrellas. Christian Nodal anunció esta noche en su cuenta personal y certificada de Instagram que rompió su relación sentimental y su compromiso con la cantante Belinda. En un mensaje en sus stories, el también cantante, escribió, Quiero compartir que hemos decidido darle fin a nuestro compromiso y a nuestra relación de pareja, llevándonos cada uno lo mejor del otro, con mucho agradecimiento por habernos acompañado en este tiempo. Pido respeto por la decisión que hemos tomado, en donde cada uno vivirá su proceso de separación a su manera y siempre deseándole lo mejor uno al otro por los tiempos felices vividos y los de prueba también. El cantante dijo además que no hablará más del tema. Se supo que iniciaron su noviazgo en julio de 2020 y su compromiso en mayo de 2021. En 2020 hicieron pública su relación, la cual tuvo gran aceptación entre sus fanáticos. Fue en el mes de mayo de este año cuando Christian Nodal, a través de su cuenta de Instagram, hizo oficial su compromiso matrimonial con Belinda, a quien le entregó un anillo de compromiso tipo esmeralda valuado en 3 millones de dólares. La romántica pedida de mano tuvo lugar en un restaurante muy exclusivo de Barcelona, España, el cual el cantante reservó para el evento en el que le entregó el anillo de compromiso a Belinda y ella dijo que sí. Desde que iniciaron su relación en agosto de 2020, tras coincidir en el programa A La Voz México, se convirtieron en la pareja del año en el país y siempre se mostraron muy unidos, a pesar de los muchos rumores que fueron surgiendo sobre posibles peleas o rupturas. Bueno, y por supuesto, las redes sociales no tardaron en llenarse de información, chistes y memes al respecto. Estos memes alimentados gracias a la costumbre que tiene Belinda de dejar tatuados a todas sus exparejas. En el caso de Christian Nodal, cuando la conoció, tenía la piel limpia. Pero ahora que el compromiso ha tronado, que el compromiso terminó, el pobre hombre parece la pared de un baño público. Pero como siempre digo, la mejor opinión la tienes tú. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.